Y no quisiera irme pero me tengo que ir Muchas gracias, carajo Por presumir a mis amigos les contó Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me mostraron unos tragos que pedía Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar ¿Cómo dicen? Allá en mi triste ¡Venga! Salir corriendo en tu vida Es lo que ha sido de tu humildad Acá entre nos Siempre te voy a recorridar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Y hoy que respiro por la herida Y hoy que respiro por la herida Quiero que sepas la verdad Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Es lo que ha sido de tu humildad Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida